Bueno pues aquí les vamos a grabar un nuevo vídeo, aquí andamos en el lago Coatepeque, vamos a ver qué ondas Pueden ver qué bonito Este es un lago Muy famoso Bien pues aquí estamos grabándoles, miren los rachitos que hay arriba La temperatura es bien agradable, está fresco acá Pienso, creo que ese puede ser el rancho que tiene aquí Bukele Pero por aquí tiene un rancho de Bukele supuestamente Pues puede ser aquel que está allá O ese que está aquí arriba Todo puede suceder Miren aquí nada más Está bien bonito porque no es caliente, bien fresco Aquí andamos En vacaciones amigos Bueno pues amigos aquí nada más Les quería decir un poco cuánto vale aquí más o menos el plato de comida El plato de comida aquí cuesta 4.50 Frijolitos Revuelto con arroz Crema, dos huevos estrellados Plátano, tres pedacitos de plátano Un cafecito Y tres pedacitos de pan 4.50 Y pues es un bonito lugar Es muy fresco, se lo recomiendo Si algún día alguna persona de cualquier país del planeta Desea venir aquí a El Salvador A este lago se llama Coatepeque Y gracias también por aquellas personas que los están viendo De cualquier lugar del mundo Y aquellos que se suscriben está bien Y aquellos que dejan un like también Aquí ponemos de todo De trocas, de paisajes y de vacaciones Y el que no le guste pues que se vaya Y el que le guste que se quede Y es un lugar para que disfruten y motivar a aquellas personas Que desean salir de cualquier país y de cualquier lugar de vacaciones Eso es todo pues Entonces aquí estamos grabando Para que se motiven y salgan Dejen las pulgas Y saquen el dinero debajo de la cama Bueno pues seguimos Bueno pues ahorita vamos arrancando Como pueden ver Aquí vamos ya En el barco Para aquellos que les gusta disfrutar En la comida, las cervecitas De todo Aquí hay bar Todo Para bañar Piscinas Adentro de esos lugares De esos club Hay muchos lugares Las lanchas Las rentan Aproximadamente Como 60 dólares Por el día Depende Si es chiquitilla Yo creo que vale eso Si es una grande Son 80 dólares Como aquellas que están allá Las rentan también aquí Por todo el día Como esta Creo que es como 60 dólares Por día Amigos Y la pueden dar Todo el día Manejándola No necesita comprar una Miren como andan allí La gente Supuestamente Los llevan a dar una vuelta Allí al lago Ahí está Que eso es todo Lo que da aquí Andamos viendo aquí Donde tiene el rancho Mister Bukele Oiga ese cumbión Allí está el lugar Donde se rentan Aquí hay donde quiera Donde se rentan Pueden andar con su familia En una lancha Yo creo que esa es la de Bukele Miren Ahí está Ahí debe estar Bukele Ahorita Disfrutando las chelas Es una mansión Que está allí Yo creo que ahí está Lo que está viendo Ahorita Donde se renta Pueden ver que todas estas casas que están aquí son mansiones. Este lugar se mira así como Los Ángeles, Hollywood, donde viven los ricos. Para andar en este barco vale $5 dólares por persona y le van a dar una vuelta todo el lago. Más o menos, no sé cuánto tiempo cerraba, pero le dan una vueltecita aquí, $5 dólares por la montada de este barco. Este barco, este crucero, ese es un hotel, miren. Ahí se puede quedar a dormir también y a bañarse. Ahí está la gente, ahí rentan aquí de todo, miren aquí lo que falta es el billete. Aquí se menea el billete. Bueno pues, este va a ser ya el final del video. Ya vamos llegando aquí al lugar donde está la terminal donde va a parar este crucero. Espero que les haya gustado este video. Y eso es todo. Y tal vez en el próximo video los miramos amigos. Vamos a ver qué onda es que ponemos. No miramos a Bukele. Lo queríamos ver en una de estas mansiones, pero no lo encontramos. A ver qué pasó pues. Tal vez a la próxima lo miramos. Lo quería saludar al Bukele. Pero no se me dio. Bukele se esconde. Por ahí debe de estar escondido. Ahí está otra mansión. Yo creo que ahí debe de estar amigos.